Te di mi amor de sol a tu vida Te borré la historia Y todas las memorias que vean detrás de ti Estúpido eres tú por una estúpida bebé Te crees dueño de mí, te crees capaz En someterte, no siento un peor Estúpida no soy No soy la fe y en tu vida para tus ganas Cuando no tengas a nadie No soy sorprendente, no puedo estar en tu vida No soy tuyo en mi mamá, Dios No soy tuyo en mi mamá, Dios Cuerpo en otros brazos Llenándote de abrazos que yo te puedo dar Estúpida inocencia por no haberme dado cuenta De que tus manos frías conmigo Que aún no encuentran Que triste fue saber Solamente nadie No soy nadie No soy nadie No soy tuyo en mi mamá, Dios No soy tuyo en mi mamá, Dios No soy tuyo en mi mamá, Dios